El paso 91, los remitentes que tiene la casa hoy, les agradecemos a todos. El próximo remate es el miércoles 9 de abril, que quedan dos cordialmente invitados, como digo siempre. La exposición del ternero, exposición del remate aniversario de Marisegui, marca líquida, los 65 excepcionales, abran plantas que valen cuánto que me lo quieren pagar. Negros realmente con un origen soberbio, planta de arriba que vale entre 800 y medio de él. 3.800 y 7.10, 3.700, 3.700, 3.700, 3.700 y va. 3.700, 7.10, 7.20, 7.30, 7.40, 7.50, 7.60, 7.70, 7.80, 7.90, que no. 7.81, 8.2, 3.780, 7.90, 8.100, 8.10, 8.20, 8.10 a la izquierda y T.P. 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 8.60, 8.70, 8.80, 8.70, adelante y va. 3.870 y le cabe plata, 3.870, 1.72, no esperé a nadie, no hay manuinar a 8.70 y fue ahí. Bueno, remate 22 de aniversario, Ricardo, un remate con muchísima gente, con muy buena calidad y valores normales, estables, sin grandes sobresaltos. Sí, buenas tardes, la verdad que son de los lugares realmente que me reconforta cuando vengo, como en todas las casas que hago mi laburo, pero con Hugo, como dijo al comienzo del remate, no hubo una relación de muchísimos años, fuera del negocio existe una amistad, de familia, de todo, así que me bajo con un remate, mirá que tardamos una hora 50 para vender la cantidad de hacienda que había, como vos decís, con muchas manos, muy liberal y en los valores medios estándar de lo que se está manejando hoy por hoy la invernada, que creo que son valores corrientes, pero valores dentro de todo satisfactorios. Y yo decía hoy, antes del remate, comentaba con algunos de los que compraron, que por ahí al estar tan finito el número y al estar tan dura la cadena de comercialización y la de producción, el hecho de que hoy por hoy están muy equilibrados los valores de venta con los valores de compra, yo creo que eso le da fluidez al negocio, a que el tipo que está comprando todavía tenga una animosidad un poco más positiva, desde el punto de vista que si estuviéramos vendiendo el gordo en los valores que lo estamos vendiendo y tendríamos que comprar un ternero arriba de los 18, 19 pesos, yo creo que se pondría mucho más fino el negocio, creo que se fisuraría un poco, en estas condiciones creo que están comprando bien los que tienen que reponer porque están reponiendo prácticamente valor kilo a kilo, el creador está vendiendo un ternero en valores medianamente satisfactorios, así que hay una rueda medianamente fluida, creo que si mantenemos estos valores, que tengamos una buena comercialización del gordo con una buena respuesta de los cobros y de los pagos, creo que estamos transitando un año medianamente bueno. Marca líquida los géneros, excepcionales, espectaculares los del 58, son 52 los géneros, excelente, plata ahora que vale 3.000 y arriba, 3.000, 3.000, 9.70, 9.50, 9.20, 9.00, 9.00, 9.00, 10.90, 10.50, 9.50, 10.50, 10.50, 10.50, 10.50, 10.50, 7.20, 10.50, 19.50, 2.751-52, 2.751-52, 2.751-52, 7.60, 7.70, 7.80, 9.28, 8.10, 8.20, 8.30, 8.40, 8.50, 8.60, 8.50, 8.50, adelante y va, 2.851. Sutil, adelante. Conforme, muy contento, como vos dijiste, una cantidad y una calidad de Hacienda excelente, porque realmente había, como es tradicional de cada uno de estos remates dentro de la Cuenca del Salado, yo creo que mañana en Azul va a ser otra exposición y la semana que viene en Rau con la gente de Feria Rau va a ser lo mismo y yo creo que ahí estamos dentro de una zona con una finalización de año buena en lluvia, acá en la Cuenca el centro está bueno, el terreno está muy lindo, realmente tiene un estado bárbaro, así que creo que vamos, noto, no sé si ustedes lo pueden palpar mejor que yo, que va saliendo más pausada la invernada, voy notando, el año pasado a esta altura del Meta estábamos abarrotados, veníamos enredados, mal, y este año viene más atomizado, viene más tranquilo y creo que eso nos va a permitir manejarnos con un poquito más de tranquilidad, casi te diría, por lo que nosotros percibimos de lo que hacemos en particular, que está más pedida que ofrecida. Nosotros hemos vendido y los invita a vender otra jaula, pero no, vamos a esperar, voy a cobrar y voy a ir viendo, voy a ir manejando, hay otro ánimo de venta y otro ánimo de compra, así que ojalá que se nos dé un año bueno, lo necesitamos, lo necesita el campo, lo necesitamos todo lo que estamos dentro del negocio, y que podamos laburar tranquilos, lo único que yo le pido a Dios cada año que arranca, y bueno, creo que es un año diferente a lo que hemos venido transitando años atrás.